El gran sueño de la física en la irvana de un físico es la gran unificación. Conseguir explicar todo el universo como la acción de una única fuerza, que se habría extendido durante el Big Bang para dar lugar a las cuatro fuerzas conocidas. Encontrando esta fuerza única, tendríamos una teoría del todo, como la incompleta, la teoría de cuerdas. ¿Pero sabías que este sueño de la unificación de las fuerzas no viene de un físico, sino de un filósofo? ¿Pero cómo? Es uno de los filósofos más importantes de la historia. Se trata del alemán Manuel Kant, un curioso personaje que a lo largo de toda su vida en contadas ocasiones salió de su ciudad, Coniesberg. Pues con su famosa obra, Crítica de Razón Pura, da inicio a una nueva escuela de pensamiento científico, la Naturphilosophie, que se opone al mecanicismo newtoniano. Pues en 1786, pocos años después, publica una obra con orientación científica, Metaphysical Foundation of Natural Science, donde propone una teoría dinámica de la materia con la unificación de las fuerzas. Otro filósofo, Schelling, optó la idea, y fue más allá proponiendo que esa fuerza universal se descendía del resto de fuerzas según las condiciones locales, tal y como se propone hoy en la física moderna. Es más, anticiparon ideas fundamentales como que las fuerzas se propagan por el medio.